Espectacular y deliciosa. Vamos a comer sushi. Algo parecido. No es cierto, nada parecido. Nada tiene que ver. Vamos a hacer una deliciosa bolita de carne que van a ir glaseadas con una salsa de soya, miel, limón y mostaza de yon que le va a ser agua en la boca. Eso no es miel, es miel, es miel, es miel. ¿Se siente? Miel, miel. Deliciosa, esa es mostazita de yon, los ingredientes fáciles, fáciles de los ingredientes. Vamos a utilizar carne molida de pollo. Yo sé que mucha gente puede no gustarle por la poco frecuente el uso de la carne molida de pollo. Pero vamos a utilizar carne molida de pollo, la que le vamos a agregar perejil picado, ajo en polvo, sal, pimienta, bien sazonadito, le vamos a poner jengibre. Con eso vamos a hacer la bolita de carne. Si acaso no se puede mantener la consistencia, tienen la libertad de agregarle pan y huevo para que se pueda hacer la bolita. Esa bolita la vamos a pasar en unos pinchos que están previamente humedecidos. ¿Por qué se humedecen? Para que no se nos queme. Eso mismo. Que están previamente humedecidos y los vamos a hacer a la plancha con poquito aceite. Vuelta y vuelta. Esas son como brochetas. Como una brocheta. Brocheta de carne molida. Exactamente. Y le vamos a hacer, lo vamos a brochar con una salsa hecha a base de salsa de soya, miel de abeja, mostaza de yon y limón. ¿Qué vamos a hacer, dijiste? Una brocheta. No, no, no. La salsa, el nombre. Es un glaseado de salsa de soya. Eso, eso, eso. Entonces, todos estos ingredientes se empiezan a cocinar y con eso vamos a abrocharnos. Estoy viendo que son ingredientes súper sencillos, lo único es la mostaza, pero si no encuentran esta, pueden echarle a la normal. ¿Qué es la salsa china? Salsa de soya. Ah, perdón. No es lo mismo. No es lo mismo, dice la Frida. Él dice que no. No, no es lo mismo. Entonces, ingredientes muy sencillos, la salsa de soya es exclusivamente de la semilla de soya, la salsa china lleva más especies y condimentos similares, no son lo mismo. Ya, perdón. Salsa de soya. Hay salsa de soya baja en sodio, para aquellos que no quieren acumular sal en su dieta, sodio en su dieta, entonces pueden buscar salsa de soya baja en sodio también. A mí me gusta con sodio. Perfecto. Ya vamos a empezar todavía. Ay, me voy a hablar con él. ¿Cómo es la cuestión? Empezamos ya, déjame ver, pues empecemos ya. Dale. Una receta bien sencilla. Manos a la obra. ¿Pone cocinar a Kenneth? Una receta bien sencilla, hay que ensuciarse las manos, tenés toda la razón, Kenneth, vos vas a hacer. ¡No! Entonces, miren, tenemos la libra de carne molida de pollo, vamos a encender el foguito. Mira, con una libra cuántas personas pueden comer. Aunque yo lo puedo hacer y puedo hacer una torta que me quede grande para mí. Una torta. Ustedes se friegan, se comen una pequeña. Sí, porque no se me hace una torta grande para nosotros. Riquísima la cebolla, me encanta comer la cebolla. A mí me gusta la cebolla. A mí me gusta la cebolla. Eso es pimienta. Pimienta. Vamos a ponerle un poquito más de pimienta. Perfecto. También me gusta la pimienta. ¿Qué es eso? También me gusta la sal. Esa es una mezcla que tengo de cebolla en polvo y ajo. Mira, y para poder comer la pida porque no hay chile. Eso es el truco, eso es el truco, no puedes decirlo. No hay chile. Vamos a arrollar un poquito de jengibre. Es una receta bien fácil. No mucho, por favor. No mucho. Cierto, es que siempre exagero con el jengibre. Es que me encanta. Está bueno. Ya, ya. Pero no ha caído nada. Ahí está. ¿Dónde? No ha caído nada, todo está aquí pegado. Relájense. Ya pues, entonces ya está caído. Es que el jengibre es bien fuerte. Ya me está... Y la cebolla. Ahora sí, te ponemos un poquito de jengibre. Uy, hay muchos, Airo. No. Jairo, si hace poquita carne y mucho jengibre. Es una libra de carne. ¿Qué me la vamos a poner? Vamos a moverlo todo esto muy bien. Confiemos. Vamos a confiar. ¿Qué más nos da? Aquí está. Qué rico una tortita de carne. Integramos todos los ingredientes. Hacer una hamburguesa un día. Vamos a hacer una hamburguesa un día. ¿En serio? Con papita. No, no, papá, no. No es suficiente el pan. Hacéla. Compré el pan yo, pues. Vamos a hacer una hamburguesa. ¿Ah? No. ¡Hala! Este parece mi papá. Y en realidad podría ser mi papá. Ya sabíamos eso. Una vez sacando cuenta la fría y yo ya. En Montalimar y le avisamos a él. Y sacando cuenta ya. Los tres podríamos ser hijos de Jairo. Cuento. No, gracias. No quiero. No quiero ese privilegio. Gracias. No querés. Ponemos un poquito de pan. Desde que lo estoy moviendo. Pero sí que a dónde le echaste. Le voy a poner. Desde que lo estoy moviendo siento que por la consistencia de la carne no se van a poder hacer las bolitas de pollo. Sí, está muy bien. Entonces vamos a agregarle un poquito de pan que le va a dar firmeza. ¿Eso es panco? Échame panco. No, pan rallado. ¿Y cuál es la diferencia entre el panco y el panco? El panco viene condimentado también. Tiene una estructura diferente. Es un poco caro, así que pueden utilizar pan sin ningún problema. Pero mira, ¿le podemos poner empanizador a esto? El empanizador que se vende en los supermercados como empanizador ya viene sazonado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, pero, perdón. Déjale caer más, más, más. Me da miedo que tiene todo eso. ¡Ana! Ya. Le echaste demasiado. No, vos fuiste. Mira, ¿y qué pasa si, yo he visto así casos de personas que le echan harina? Pues perfectamente ponerle harina. A mí me gusta ponerle pan porque el sabor es un poquito diferente, pero perfectamente le puedes poner harina sin ningún problema. ¿Cómo está ya la textura? ¿La consistencia está mejor? ¿La consistencia está mejor que es lo que estábamos acá. No, 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 ya dijiste que el cuerpo no se dice. El cuerpo es el sabor que queda en el paladar. Tienes razón, ya me acordé. Mira, ¿y el limoncito ahí en qué juego tiene? El limoncito es para hacer la salsa. Es una salsa de soya, miel de abeja, limón, mostaza, dillón. Mira, vos te gusta bastante la miel, que por eso cocina mucho con miel. Sí. Para quitarse ese carácter tan amargo que tiene. Ahí trae un botellón. Eso es gracias a Cristian, nuestro jefe de piso que me regaló, porque no hay un malito de la garganta. Bien. Que me regaló una... Guere, 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 guere. Una deliciosa. Ay, qué rico. Guere, pero mira, ¿y eso no le pone este cebollita, chitomita? No, no le vamos a poner nada. Nada, eso le vamos a poner nada. Ah. Y es lo que disfruten todos los ingredientes. Totalmente de acuerdo con lo que están diciendo las muchachas. No lo podemos decir al aire, pero ya te debes de imaginar vos lo que estás diciendo. ¿Qué dijiste, vos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no fue lo que dijiste. Pero es que no dijeron eso. No, no dijo eso. Vos, mira, yo te quiero hacer una pregunta. Ayer no pude contestar en el momento que estabas fregando, pero ¿de dónde? ¿De qué momento? ¿De dónde agarraste la foto de Jairo que mandaste? Ay, que eso es una historia. Eso es una historia. O sea, yo, como bien responsable que soy, le escribí a mi productor Eliezer diciendo que estaba enfermo y que probablemente no iba a venir. Indivinual lo escribiste. Sí. Pero me equivoqué y le escribí, le mandé la foto a Kenneth. ¿A Kenneth? Vos mismo te cerrate del puñal. Yo le voy a decir algo. No le pudo mandar la foto y el texto a otra persona. A una mejor persona que a mí no pudiste. Pero ¿por qué hiciste eso, Jairo? Vos mismo le mandaste el material al hombrecito. Qué bárbaro. Es de su amor para Kenneth. Daniel el travieso. Ay, Dios mío. Crayó en manos de Daniel el travieso. Ah, güey. Mira. Y yo digo, ¿y cómo sacó Kenneth? Y yo me fui a ver en Instagram, ¿no? Si no ha subido nada. Los haqueles, aquí el teléfono. Les haquí el teléfono. Tenga cuidado, que ando hackeando el teléfono. Clase amor le tenés al muchachito. Oí, es que le mandas las cosas. Eso es culpa de que Kenneth cambió la foto del perfil de WhatsApp. Y se parece mucho a la que tenía, Eliezer. ¿Quién dice? No tiene nada que ver. ¿Tiene la que está en el gimnasio o no? No, 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 yo tengo una ahí en el Cristo de la Misericordia. Ah, lo pusiste ayer entonces, porque no la tenía. Entonces, por eso fue la confusión. Pero sí, la que tiene Eliezer. Son en Europa. En Europa, hijo, ¿cómo vas a comparar? Y no es broma, en serio, son de Europa. No, sí, son en Europa. Un día les vamos a mostrar ahí la foto y las giras de nuestro productor. Y San Juan, vi la foto, pensé que estaba en Europa, en uno de los viajes que hizo Kenneth a la Riviera. No, no cabe esa confusión tuya. Bueno, lo puedo de pensar que es por la calentura que tenía. Estaba con fiebre, muy enfermo, pero aquí estoy, miren. Perfecto, se mira buenísimo. Tenemos una bolita más. Le estás poniendo cuatro a cada pinche. No, espérate que yo digo. Además hay demasiados pinchos, pues como para. Yo pensé que le iba a poner tres. No, cuatro, cuatro. Quiero que quede cargadito, que lo disfrutemos bastante. Qué rico. Ahora se me ha otro por allá. Entonces, la receta es bien sencilla. Fácil, fácil y rápida. Tenemos que ir avanzando con la salsa. Ajá. Así que si ustedes quieren, vayan encendiendo aquí el fuego. Ah, la, querido, vos ya sabes cómo es. Mientras yo sigo haciendo las pelotitas, ustedes van a encender. Esta. Este, correcto. Ahí, pero primero tienen que encender. Es correcto. Mirá, entre dos personas logramos encender algo. Yes. Bárbaro. Lo logramos. Lo logramos. Para el que miren el trabajo en equipo. Agreguen la salsa de soya. Aquí te la paso. Seguimos trabajando en equipo, miren. Toda la salsa de soya. Cuidado, hace un relajo. Perfecto. Lo he hecho con cuidado. Miel de abeja, déjale caer soya. ¡Hala! Seguimos trabajando en equipo. Toda la miel de abeja. ¡Hala, ayúdala! ¿Y para qué le hiciste caso? ¿Y ahora? Ahora le van a agregar la mostaza de Dijon. ¿Cuánto iba ahí más o menos de miel? Aproximadamente dos o tres cucharadas. ¡Uy! Poquito, poquito. Mirá, ¿y la cuchara con qué voy a revolver eso? La mostaza de Dijon. Podés abrir por acá y sacarle la cuchara que me está valiendo. Acá la, por favor. Apurate que se nos va a quemar esa cosa. La cuestión es que no sé dónde está la cuchara. Esta cuchara en plato puede usar. Se va a secar el día a mi mamá. Apurate que en él. ¿Este? Este, está bien. Hay que limpiarlo. Apurate. Hay que limpiarlo. ¿Enjuégala? A ver. Enjuégala. Y vos, ya estás maniada. Esto lo podés poner a un lado. Es la cebolla, la que no sé. Es que ella no puede cocinar, pues, la verdad. Bojura. A ver, pasame la... Es que quiero aprovechar esta mostaza. El máximo. Y ya lo lavamos para que miren que todo esto es real. Nada de utilería este set. Sí. A ver. Magistral esa técnica. Va a quedar todo cortado, ¿no? Queda todo cortado. No, tienes que integrarlo muy bien. Ay, me gusta más una cucharita chiquita que esto. Chef, ¿cuál es el sabor que va a predominar en esta soya? No, necesito una chiquita, Jairo. No, es el sabor a la soya. Ah, ok. La miel lo que va a hacer es que nos va a permitir que quede un color dorado intenso en la carne. En la carne, con glaseando. Es correcto. Qué bueno. Todavía no voy a colocar las bolitas de carne porque necesito que la salsa esté avanzando. Como vamos por ahí, agregarle el limón. Espera, ¿de qué le estoy? Yo te quise que le estoy. A ver, te paso el limón aquí. Agregarle el limón mientras. Yo me voy a lavar las manos, por supuesto. Debajo a esto, vos. Baja el fuego, por favor. Ya está disuelto. Como es verdad, lo que uno no hacía en su casa, me entiendo en el ser aquí. Lo que me encanta es que a Valeria yo le digo, cocina y ella cocina. Dios. Mira y ahora. Ahora hay que moverlo. ¿Por qué tiene un olor? Se está incendiando. No, no, es por mí, sí, es por los ingredientes. Todavía le falta, hay que bajarle el fuego. Déjame ver. Ok, lo que vamos a necesitar ahora es que esto espese. Obviamente, como es una salsa que tiene bastante salsa de soya, es como es cuando hacemos la reducción. Ya, pero ¿por qué se siente el olor, no sé, todo fuerte? Porque son los vapores que se están evaporando de la salsa de soya. Obviamente, es como cuando hacemos la reducción de vinagre balsámico que me encanta Kenneth. Es bien penetrante. Entonces, fuego bajo, esperamos que reduzca y con esto vamos a brochar. A mí me regalas carnitas sin salsa. Carnitas sin salsa. Por favor. Perfecto. Tenemos que esperar que la salsa espese un poquito para empezar a brochar. Si gustan, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hacer el proceso de tirarlos a la plancha y brochar con esta deliciosa salsa que nos hicimos. Ah, es que esto, vamos a la pausa, pero mira, esto lo pones y después... Lo ponemos, sella y después empezamos a brochar y a brochar y a brochar. Ya, le va a echar agua, este nos va a pingar y nos vamos a quemar. Perfecto, nos vamos a una pausa. Regresemos, cuando regresemos, vamos con la segunda parte. La receta es que a todo el mundo le va a encantar. Perfecto. Ya volvemos entonces. Quédense con nosotros. Ya estamos. Estamos de regreso. Estamos súper cómodos. Ahora miren. Miren qué rico. Mira, esta es la primera vez que por fin, por fin estamos más a gusto en la cocina. Más a gusto en la cocina. Te cuento que lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien. Ajá, ajá, juntano. Qué bonito. Colocamos la brocheta en aceite. Me siento en un restaurante en este momento. Y vamos a esperar que sellen. Me siento como cuando se están haciendo el sushi. Por eso, ahí están los palillos. Conformate con los palillos porque no hay sushi. La espectacular salsa que nos hizo Valeria, esta es la consistencia que estábamos buscando. Ya sé que no me gusta esa salsa. ¿La probaste? No, no, no. Mira, Chef, ¿pero crees que la hizo bien? Así está bien. Está muy bien, está muy bien, por supuesto. Siguió mis indicaciones. Eso es lo importante. Ahora. Él cree que voy a hacer algo malo yo. No, sí, sí. Siempre y cuando. Mira, te voy a decir algo que me dijo una persona muy sabia. Una persona muy sabia. No, no, fue mi papá. Me dijo, el que obedece no se equivoca. Exacto. Entonces, hiciste todo de la manera en que te dije, no te equivocas. El que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. La frase del día de hoy. Qué bonito. ¡Ay! Y listo. Eso es lo que no me gusta de fringar carne molida. Mejor me aparto un poquito. Claro. No voy a hacer mejor. Ya, anda a traer el teletín. No voy a hacer mejor aparto. Ahora, una vez que se yo, aquí sí van a hacer burbujitas. Ahí vamos a hacer. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué vas a hacer ahí? Uy, ahí va a fringar. Bastante. Qué rico. Se me vea rico, Chef. Brochamos. Mira, en el lenguaje popular decimos fringar. En el cocina, ¿cuál sería? El mismo. Ah, bueno. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y le vas a dar vueltas. Ah, la idea. Hay que estarle dando constante vueltas. Entonces, cuando vuelve de vuelta, entonces ahí es donde va. Esa es la alborota. La pirotecnia, aquí. La pirotecnia, correcta. Entonces, importante, recuerden, primero es sellar la carne y después que se cocine muy bien. ¿A qué temperatura debe estar el aceite? Cuando lo pongan bien caliente, más de 70 grados. ¿Por qué? Si ustedes lo ponen sobre aceite frío, lo que ocurre es que la carne empieza a absorber el aceite. Lo absorbe, lo absorbe y cuando muerden, van a morder una masa de carne con muchísimo aceite. Como cuando comerás que hay que ir a la grasosa. Es correcta. Entonces, cuando el aceite está muy caliente, eso lo sella, no permite que el aceite siga entrando al interior de la albóndiga o de la tortita de carne y se cocina muy bien. Para afuera crujientito, tierno por dentro. Mira, dije, sí, la dice, me antojaron mucho. Mira, pero no hizo tanto ruido. No hizo mucho alboroto. Vamos aquí, bajamos el fuego porque ya sellamos la carne. Y listo, 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 listo. Y el huevo, ¿qué funcionó ahí? El huevo, como les dije, cuando empecé la receta era, por si acaso, la estructura de la carne molida no nos permitía formar la bolita y no se nos fuera a desarmar. Cuando yo lo estaba haciendo, no le iba a colocar el pan, sentí la carne molida que estaba muy blanda, agregamos pan. Mientras estaba integrando los sabores, sentí que ya tenía la consistencia adecuada y no hubo necesidad de ponerle huevo. Si hubiese no habido necesidad, le colocamos huevo para que no se nos desarme. Entendí totalmente. Completamente. Así me gusta. Estoy tomando nota, no creas. Hoy lo hago, hoy lo hago. Exquisito, exquisito. Estamos a fuego muy bajito porque quiero ahora sí que se cocine la carne por dentro. Mira cómo se mira en pantalla. Mira, pero qué riquísimo se mira. Vamos a buscar por acá una sarténcita nueva. ¿Y el limón? El limoncito, el limón ya lo tiene la salsa. ¿No le pusiste el limón a la salsa? No. ¿No le pusiste el limón a la salsa? No me dijiste de echar el limón. Ay, señor, yo lo puse ahí para que no me echar. Ah, pues para qué armar porque no va a decirse. El que obedece no se equivoca. Ay, Dios mío. No importa, le agrega otra receta, lo pone encima ahí. En orden de los factores no altera el producto. Ella pensó que era para decoración. Ah, huevo. No, en serio, por Dios. Qué barbaridad. Bueno, ahora ya no va a quedar tan rica la salsa. Mira, pero se le puede echar ahí encima. No, no se puede. Arruinaste mi receta. Mentira. No, no es cierto. ¿Qué vamos a poner aquí? Ajo con jolito tostado, que es parte de la decoración. ¿Qué? Ajo con jolito tostado. Vamos a poner a tostar. Ajo con jolito tostado. Ajo con jolito tostado. Y ese va a ser fácil. Entonces ese se lo va a echar así, mira. Jairo, ¿por qué hoy no hiciste arroz? ¿Para qué? Para que acompañáramos esas bolitas. Vamos a echarle limón a la receta. Acordate lo que dijo el entrenador. Cero pan, cero arroz, cero bebida de gaseosa. La doctora Paula Andrea dice que puedes comer con medida. Yo agarré eso y lo prendí a mi cuerpo. Lo que le conviene. A raíz de lo que le conviene. No, me ha funcionado porque mira, por ejemplo, hoy sábado fui a comer lomito de costilla de cerdo. Era así, mira, por Dios, era así el mar de plato. Pero era de la cuarta parte. Qué rico, qué rico. La velera y sus anécdotas. Hoy podemos ir a comer pa' hoy. ¿No querés ir a comer pa' hoy? Ok, siempre y cuando me inviten, muchachos, porque yo todos los días los invito a comer aquí en la casita de Sol a Sol. Pero si ayer pagaron ya. Mira, mejor ni me digas algo porque puedo decir otra cosa, ¿oíste? Todos los días yo los invito aquí en la casita de Sol a Sol. Deberían ustedes. Pues no, no necesariamente. A veces no miro ni pasar los platos. Sí, ese plato vuela. Sí, bueno, es que decía mi mamá, son muchos los diablitos y poca el agua bendita. Entonces, ahí estamos, miren. Tostamos el ajonjolí para que tenga un saborcito diferente, que sea como rostizado. Ok. Y es importante de que el tiempo que lo tengamos en el fuego, estemos controlándolo. Él va a empezar a tomar color, simplemente lo movemos y cuando empiece a tomar ese colorcito dorado, es que ya está listo. Jairo, fíjate que me siento mal de estar sentado a nosotros y vos de pie. Ah, no se preocupen por eso. Pongamos de pie de todas formas porque... A mí me encanta servir. Ya vamos a probar. Porque ya vamos a probar. Entonces tenemos que irnos poniendo de pie. Una vueltecita por acá. Y en eso dicen, vamos a pausa mientras en plato. Una vueltecita por acá. Lo importante es que se cocine en todos lados. Mira, y las tres que están ahí atrás, ¿a qué hora las vas a poner ahí? Las tres que están para atrás son mías. ¿Para? Son mías. Ya viste, ya viste. ¿Y cómo quieres que lo invites? Lo bueno es que vos mismo lo dices con tu propia voz. Lo bueno es que ella no le va a poner salsa porque ella no... Sí, 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 sí. Perfecto, que se termine de cocinar. Receta fácil, deliciosa. Y rápida. Y rápida, más cariño. Con la jonjolita está, ya lo apagamos. Y lo dejamos ir reservando. Jairo, mira, no te he preguntado, ¿dónde aprendiste a cocinar? La necesidad. Ya he contado esa historia varias veces, pero cuando yo me vine de Guaco a la ciudad, dejé mi burrito allá en el empalme. Me mandaban con un presupuesto bien limitado. Entonces, era el pasaje, los libros, y limitado, limitado. Entonces, no podía invitar a las muchachas a salir como quisiera, al cine, o a comer. Esa facilidad económica que tiene Kenneth hoy en día. Pudiente. Exactamente. No lo de la carita. Entonces, lo que yo hacía era que las invitaba a casa, a estudiar, porque siempre fui buen estudiante, y las invitaba a comer. Y listo. El amor hacía en la cocina. ¿Y a cuántas niñas conquistaste con la comida? La verdad, siempre fui un niño bien tímido. Muy, muy tímido. Es más, yo me casé con mi primera novia. No es cierto. No, no estoy mintiendo, por favor. No sé por qué no me dio risa. Hay que promover valores aquí, no esto. La mentira no vale. Bueno, entonces sigamos. No me creen, no me creen. Terminamos de cocinar a fuego muy lento para que se cocine por dentro. Tenemos el ajonjolito estado, la salsa a la que le hizo falta el limón. Cuando regresemos, vamos a emplatar, le colocamos perejil y a disfrutarlo. Ahí le pusiste el limón. Me encanta. Esta y todas las recetas la encuentran en mi Facebook como El Comensal Urbano. Y en VozTV.com.net. Síganlo, compártanle, coméntenle. Síganle, dale like, suscríbete y compartir, dice. Estamos de regreso. Estamos de regreso y estamos correctos. En el mejor momento, el momento en que ya tenemos, definitivamente, tenemos el plato listo, chef. Estaba siguiendo muy de cerca la receta, que muy práctica, muy sencilla. Me encantó. Y ahora el último toque que le estás dando, chef. Que es el emplatadito, que es delicioso. Un poquito de perejil picado. Y aquí es donde agregamos el ajonjolí que tostamos previamente. ¡Ay, qué belleza! Linda se ve. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Le va a dar un saborcito espectacular el ajonjolí. Y ahí lo tenemos. Para recapitular, entonces, y las personas que estuvieron siguiendo, ¿cómo fue todo el método de la preparación? Sencillo, utilizamos carne molida de pollo, deliciosa. La condimentamos con sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, cebolla picada. Todo eso lo mezclamos muy bien. Fuimos probando la consistencia. Agregamos pan rallado para poder hacer las tortitas de carne. Eso lo pusimos en una brocheta y lo pusimos en la plancha. Primero aceite muy caliente y después bajamos la temperatura simplemente para sellar y que se cocinara muy bien por dentro. Paralelo hicimos una salsa que es la que nos permitió brochar y tener ese colorcito dorado intenso que estábamos buscando. Hecha a base de salsa de soya, limón, miel de abeja, mostaza, Dijon. A Valeria se le dio a ponerle limón, pero no importa, se lo pusimos al final y queda delicioso, delicioso, delicioso. ¿Cómo lograr que no se desbarate la tortita? Porque es bien difícil, digamos, a la hora de venir y estarla manipulando en el sartén. Y entonces que no se te abran, que no se te desparrame. Importante, desde que estás amasando, desde que estás integrando los sabores, vos vas sintiendo la consistencia de la carne. Ahí fue donde tomé la decisión de agregarle pan para poder manipularla mejor. En ese momento hicimos las bolitas de carne, la pasamos en la brocheta y es importante pasarla con aceite bien caliente. Eso permite que la capa externa se selle, crea una especie de costra firme que la va a mantener unida mientras estás manipulándola a la hora de cocinarla. Muy bien. Así que, primero aceite muy caliente, sellamos la carne, bajamos la temperatura y ya es más fácil manipular sin que se desbarate. ¿Y cómo darte cuenta también de que no se te está quemando? O sea, porque puede quedarme cruda por dentro y quemadita por fuera. O sea, digamos, en el movimiento que le tengo que dar, digamos, cada cuánto estarla... Por el tamaño de estas bolitas de carne es aproximadamente de 3 a 4 minutitos por lado. Estamos girando de 3 a 4 minutos. Cuando tenemos la temperatura muy alta, sellamos, eso crea, como te dije, la especie de costra. Y después, a temperatura baja, empieza a cocinarse por dentro. El tiempo aproximado es de 3 a 4 minutos. ¿Listo? Facilito. Miren qué delicia, muchachos. ¿Ustedes están preparados para probar? A ver, sí, tenemos suficiente. Ay, mira cómo están, animadísimos. Qué bárbaro, mi muchacha. Aquí está tu batallón, van a ser los primeros que van a estar en tu restaurante. Así es, exactamente. Vamos a ponerle nombre, ¿verdad? Hay que buscarle nombre. Vos decís que no sos tan bueno, porque gatos, ¿cómo se llaman? Yo soy bien malo buscando nombres, porque yo le decía a Ida, fuera de cámara, que me ayude para ponerle nombre al restaurante. Mis gatos se llaman gato 1, gato 2 y gata. Entonces, como podrían entender, si yo pongo un restaurante, se va a llamar restaurante. Así que voy a necesitar que me ayuden con eso. Y si pone otro, le va a poner restaurante 1, restaurante 2. Exactamente. Entonces, receta sencilla, fácil y deliciosa que pueden encontrar en mi Facebook como El Comenzal Urbano. También la pueden encontrar en VozTV.com.niz. Y siempre les digo, mándenme sus comentarios, que cada vez que usted me manda un comentario, yo crezco, yo aprendo y yo me debo a usted. Así que nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, tenemos muchísimo mayor contenido interesante de la revista. Muchas gracias, chef. Vamos a probar entonces. Vamos a tomarle la fotito y entonces estamos listos. ¡Qué rico! ¡Bárbaro! Me encanta cómo decoraste. Lindo. Genial.